Más información desde la oficina de marcas y señales. Comunica a los propietarios de Hacienda de nuestro partido que deben extremar las medidas de control en sus establecimientos para evitar la salida de animales del interior de la propiedad. Está totalmente prohibida la permanencia de los mismos en la vía pública y en zonas urbanas. La presencia de animales sueltos puede desencadenar terribles consecuencias. Por otro lado, se solicita a toda persona que, en caso de observar caballos o vacunos libres en zonas urbanas, que presenten peligro especialmente a los automovilistas, deberán comunicarse de manera inmediata a la Guardia Municipal al teléfono gratuito 103. Pasamos ahora a hablar de una información que releva el reclamo vecinal. En este caso se hizo a través de Facebook, del Facebook de Airevisión, en el cual planteaba sobre una situación que se le estaba dando cada vez que intentaba ver el programa de la Nata. Exacto, el programa que va al Canal 13. Recordamos que va los domingos por la noche y que hubo interferencias permanentes, no, pero por momentos. Por momentos, sí. Cada vez que se presentaba una nota, no sabemos si es de casualidad o cuál es el conflicto en sí. Esto se estará viendo el día de mañana cuando aumentemos la información oficial con respecto a lo que estaba ocurriendo. Pero hablamos sobre que cada vez que se trataba de exponer una nota de cierta magnitud, de repente se cortaba la señal y de esta manera impedía que uno pueda observar de manera correcta el programa de la Nata. También hablamos sobre que solamente se daba en este canal y no era una interferencia que se daba en todos los canales de este cable. Claro, y antes de leer el comunicado decimos que vamos seguramente a hablar con las autoridades del canal para saber qué sucede. Seguramente si es una falla de acá, de la ciudad de Punta Alta o una falla de origen, ¿no?, de donde se transmite la señal. Muy enojada, dice esta mujer con el canal local PAP. Anoche, nuevamente en el programa de Jorge la Nata, se cortaba permanentemente la señal. O casualidad, solo la de ese programa, ya que el resto de los canales se veían perfectamente. ¿Casualidad? Señala con varios signos de interrogación. Llamamos al canal y el señor que nos atendió nos dijo, sí, estamos recibiendo muchos llamados por ese tema. No conformes, llamamos al otro canal local, sería Cablevisión, y nos informaron que en ningún momento se cortó la señal del programa. Señores del PAP, esto que ya ocurrió en otra oportunidad con este programa, en la Nata específicamente, cuesta creer en una falla técnica. Como abonada, les exijo que revivan esta situación tan irregular, ya que no quiero pensar en una censura hacia ese programa. Ya que lo que están haciendo es censurar a sus abonados. Fuertes palabras las que señala esta abonada, como bien se hace llamar, del cable del PAP. Exacto, lo manifiesta teniendo en cuenta que, o sea, no se sabe qué sucede, ¿no? Pero que mañana, como bien lo reiteramos nuevamente, vamos a saber bien qué sucede con estas transmisiones que se cortan por momentos, pero que no hay nada confirmado. No se puede decir que lo ha cortado el canal o que viene de origen. Así que veremos mañana qué sucede. Y precisamente algo que ella aclaraba dentro de este informe de comunicado que estuvo realizando, que no es la primera vez que le pasa. La primera vez que estuvo realizando, la semana anterior, también realizó este reclamo dentro del Facebook de Airevisión, en el cual uno creía que era una falla normal, pero al volver a reiterarse en el mismo canal, en el mismo programa, al mismo horario, a ella le crean ciertas expectativas de duda del por qué se está realizando. De todas maneras, como decías vos, mañana estaremos hablando con las autoridades del PAP para conocer bien, a raíz, el conflicto de esta transmisión, digamos, interrumpida. Claro, los fundamentos técnicos, ¿no? Los fundamentos técnicos sobre... El fundamento del por qué se corta. El por qué se corta, justamente, en el programa de la ANATA. El problema de la ANATA.